esta la abro no y luego te tengo que enviar de ésta la otra vez del abrito no me faltó una no tengo que enviar dos cerradas de éstas bueno aquí tenemos esto que irons el poster citó el poster citó bien bonito hostia la miniatura se ha olvidado diego coge ahora y después vamos tenemos la deshacia en equis vale me regalaste una y no y ya me la regalaste vale pues tenemos esto vividvolta es esto de aquí el pin lo guapo el facian y en la esta que no la voy a poner vale una matina y mis gallumbos la 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 mira que bonita ah la mini espera a ver a ver a diego lo solucionamos rápido la por caja la virgen vale mucha suerte e mucha suerte amigos fabricio más mira jim ya para empezamos con un g 1 2 3 y 4 vamos lio papu vale tenemos su suba suba de ser más cargo live chaclet chiquito el riolu y vi sido del maíz rivers y un día en sí bonito tío bonito el día en sí holográfico chiring ah no hay nada en teoría no hay nada no la rara es el galete este oye que mola un huevo eh que mola un huevo el galete vale a ver venga a cuatro de estos te imaginas que sale otro charizard aquí te imaginas tío salga otro charizard aquí tío ya no sé bueno o salga algo guapo ¿sabes? salga algo tocho reshiram y ogre groudon y el puñetero pikachu que sale en todos los lados tío Fabricio Fabricio lo tuyo lo mío empezó vamos es una relación que no se puede romper nunca nunca en la vida Zekrom Palkia bueno otra de las antiguas vale Rockets Admin y otro Pikachu que sale en todos los lados no entiendo vamos vamos ¡joo! Groudon ¡bueno! ¡qué guapo! ¡qué guapo! Groudon Team Magmar Groudon Team Magmar de 2004 ¡Hala! ¡Vamos! Y el Surfing Y el Surfing Abricio, tú y yo en la cama tenemos que ser ¡Fuego en el fuego, nen! ¿Me caso contigo? ¿Quién lo ha dicho eso? ¡Oh, Dios, Fabricio! ¡Oh, Dios, Fabricio! ¡No me digas eso, que me pongo tierno! ¡Kosmog! ¡Y Beltal! ¡Otra antigua! ¡Liners! ¡Y el Flying! Bueno Bueno, bueno, bueno Están cayendo subs ahora ¿De dónde caen las subs? Tremenda noticia en el vídeo ¡Ay! ¡El vídeo! ¡Eso me había olvidado! ¡Espera que comparto!